Acordándome mis anécdotas, les comento a mis niñas que cuando estaba joven y bella en mis 14 años andaba con otra amigui, zafada como yo dicen, andábamos paseándonos en baica con los boys. Entonces ya me traían a mi casa de regreso de dar una vuelta a la manzana, uno es inocente, ya ves, les ponían ahí en el cuadril a un ladito y ya, y ándale que ya me iban a bajar y yo no sé quién le dijo a la abuela. Total que me estaba esperando que me bajara el hombre y zafi, 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 zafi en las patas y zafi. Hasta al hombre le tocaron chanclazos en las patas y todo. ¿Por qué? Solo por andar en una bicicleta. Y que agarro y que me acuerdo, porque antes se decía, si se caía uno de nachas, ya saben, perdíamos el paquetito. Y yo aguanto todo. Así le dije a mi mamá cuando me vio con un morro. Nomás volaban los chanclazos que me daban en las patas y en el lomo.